La historia del gobierno con los off de récord viene prácticamente desde el día en que asumió. Esa información comenzó a trascender precisamente en off apenas se estrenó el cargo y terminó comprobándola ella misma con su falacidad y maltrato a la periodista de la Nación Cecilia Davana que le preguntó sobre el malestar con Argentina en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Gabriela Cerruti, que ejerció muchos años como periodista profesional, descalificó la información por provenir de un off de récord como si eso la convirtiera automáticamente en mentira. Y a sabiendas de que es un método válido utilizado en el oficio porque básicamente el periodista busca revelar lo que el poder quiere esconder y hay informaciones sensibles que se obtienen solamente con el grabador apagado. Es así. La vocera usó una táctica que no es nueva. Es muy conocida. Matar al mensajero y bajarle el precio a la verdad incómoda tildándola de mentira. Pero la que mintió es ella. Y mintió para no tener que responder y para dañar la credibilidad del mensaje que le molestaba en ese momento. El episodio no sorprende viniendo del kirchnerismo, pero es doblemente lamentable siendo Gabriela Cerruti alguien que ejerció el oficio como periodista profesional. Ya desde antes se había dejado ganar por la aversión a la prensa que caracteriza al kirchnerismo desde sus orígenes. Erigir a periodistas y medios que ejercen la crítica en enemigos, cuyas informaciones son sistemáticamente descalificadas mientras se los hostiga con ciberpatrullaje, difamación o ataques personales incluso de los más altos funcionarios. Ese circuito que acabo de describir se reprodujo ayer casi en forma automática. Un tuitero oficialista salió a decir excelente Cerruti explicando técnicamente por qué el periodismo mainstream argentino es una vergüenza nacional. Y lo retuiteó ni más ni menos que el presidente. Sí. El presidente de la nación, ¿no? Que debería estar haciendo otras cosas porque hay muchos problemas en este país. Hizo suyo el insulto llamando al periodismo vergüenza nacional. La verdad sería muy interesante hablar con el presidente de cosas que dan vergüenza. No saben la lista que se me ocurre. Su nuevo ataque a la libertad de expresión sigue a otros sucesos en que descalificó personalmente y en sus redes a periodistas, entre los que me incluyo, desatando la furia de una jauría rabiosa que inmediatamente después sale a atacar a la persona que osó informar o opinar algo que arriba molesta. En las entrevistas personales y sobre todo con mujeres, la descalificación tampoco se queda atrás. El sueño del gobierno sería un mundo sin periodistas. Ya que no pueden tenerlo, quieren controlar la información en sus propias cañerías. Como consigna una nota del periodista de Clarín, Pablo de León, el 9 de diciembre de 2021, hace poquito, la portavoz presidencial quiere centralizar todo lo que sea información oficial y que nadie hable con los periodistas por las suyas, escribía de León. Consignaba también que eso había causado malestar entre los funcionarios de unos 20 ministerios que advertían que, comillas, la idea de off the record restringido tendrá poca duración. Cerruti, que claramente no pudo con los off the record de La Rosada, salió a la casa de los off the record de La Casa Blanca. Desmesuras. El control de la información siempre fue el verdadero objetivo del kirchnerismo en relación a los medios. Un rasgo autoritario que es sello de los populismos más rancios y de las autocracias que el kirchnerismo admira. En China o Rusia no hay libertad de expresión. En Venezuela, en días recientes, el hombre más poderoso del régimen entró triunfal a tomar posesión del edificio del diario El Nacional como si fuera un trofeo de guerra y concretando lo que fue calificado directamente como un robo. El kirchnerismo ya buscó perseguir judicialmente a periodistas, desmantelar la protección del secreto de las fuentes avalada por nuestro orden jurídico y anuló instituciones como las conferencias de prensa durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Solo para dar algunos ejemplos de la verdadera guerra desatada contra el periodismo que reveló muchas de las tramas de corrupción que hoy desvelan a la vicepresidenta. El problema real de la vocera presidencial, de la portavoz, no fue la pregunta de la periodista, ni tampoco el vituperado off the record. El problema fue la verdad. El objetivo descalificarla para no responderla. Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insultó a un periodista que le preguntó por la inflación, que en ese país alcanza sus valores más altos en 40 años. El micrófono captó el insulto y el hecho desató un escándalo. Poco después, el mandatario se disculpó con el reportero. Si respetaran la libertad de expresión y tuvieran una conducta democrática, el presidente y su portavoz deberían salir a disculparse con la periodista de la Nación y con el que redactó la nota que los enfureció, Jorge Liotti, que es uno de los mejores editorialistas de los domingos en ese diario y que hace justamente gala de orfebre con el cuidado y la calidad de sus fuentes en cada nota. Pero para el gobierno no es un error atacar a la prensa. Es una política sistemática y es la única forma que tienen de defenderse para combatir la verdad. El estilo no lo inventaron ellos, es viejo como los totalitarismos. Miente, miente, que algo quedará. Miente, miente.